Música ¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Hoy es día de película Cuando viste la película del transportador o de Rápidos y Furiosos ¿No te pusiste a pensar cómo sería Vin Diesel o el pelado del transportador si tuvieran pelo? Si vos fuiste alguna de esas personas, acá te traigo un video de cómo serían nuestros personajes si no fueran calvos Y prepárate, porque hay varios que te van a sorprender Música 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 Y hasta acá el video de hoy, si te gustó dale like o compartir o no sé, lo que vos quieras, también te dejo en mis redes sociales abajo en la descripción del video, para que le eches un vistazo, seguro te van a interesar. Muchas gracias por ver el video hasta acá y nos vemos en un próximo video gente, un saludo. Gracias por ver el video.